pero pasamos pasamos de la jaula al ring vale vamos a hablar vamos a hacer un pequeño bueno de lo que hay que hablar de este fin de semana evidentemente de ese combatazo increíble entre antonio y joshua y tener dubois fue un peleón inesperado en muchos aspectos no creo que sabíamos del poder de pegada que tiene en el dubois sabíamos de la técnica que tiene antonio y joshua pero yo vi carencia en joshua vi un pasito atrás en muchos aspectos en aspectos defensivos en aspectos de desplazamiento no defendía bien no daba ese pequeño pasito atrás de que yo comentaba que podría trabajar más bien con la distancia se dejó prácticamente a las hallazas por ese golpe de daniel dubois de hecho la derecha esa primera que le llega porque fue monotentica paliza esa derecha que le llega consigue tomar espacio ni siquiera dispara atrás y le llega a daniel dubois que si es cierto que se lanza daniel dubois y lanza también con todo pero incluso en el jab de izquierda que lo tiene más educado antonio y joshua incluso ya de izquierda de daniel dubois iba por encima de él le estaba torturando también con el jab de izquierda vi muchas carencias en ese aspecto aquí tenemos unas imágenes bueno vemos la cara de desesperación buscaba agarrarse mucho yo estaba aquí también pensaba decir bueno lanza el jab de izquierda enfría un poquito el combate amarra si es cierto que pudo amarrarse bien en algunos aspectos en alguna parte de la pelea porque si no lo hubiese fulminado porque estaba tocado estaba cao prácticamente el primer cao que tiene ya no se recupera es como no quedó andy ruiz igual le da ese golpe y ya está fuera de la pelea ya está cao está frito es que encima desde el inicio es que fue el primer asalto ya ya estaba el asalto y luego estaba un piloto automático totalmente cayó cayó tres o cuatro veces el árbitro también hizo alguna cosa rara de una caída creo que no se la cuenta la verdad que milagro un milagro que llegará lejos de creo que fue en el cuarto puede ser en cuanto a ser muy seguro muy seguro de de en el quinto en el quinto que fue sí en el quinto muy seguro sí porque ese quinto asalto creo que estaban emulando o sea recordando ese quinto asalto que hablaban también de cuando joshua peleó con clisco que cayó joshua y se levantó y ganó a clisco por caos y que se remontó que ya pelea fue épica como lanza con todo hay prácticamente el dúa se lanza con todo mete esa derecha terrible tiene una buena derecha ya lo decíamos la derecha de dúa es excelente y fíjate que lo cazó lo cazaba incluso cuando la voleaba cuando lo metía en la oberja cuando le podía enganchar y le hizo daño le hizo daño ya en el primer asalto y ya venía estaba frito pero aún así se le veía más torpe se le veía más lento a a joshua ya no solamente dubitativo sino que no no defendía bien si no defienden y con la facilidad de piernas que tiene mejores desplazamientos que los tiene porque que se lo hemos visto a antonio y joshua pero se quedó o estaba sin piernas pero es que tampoco tenía piernas para para haber evitado esa derecha que le llegan en el primer asalto no tenía pierna cintura no es que si no ha tenido siempre una cintura excelente pero si tenía ese movimiento de piernas que podía bloquear con los antebrazos pero es que no lo hizo no se lo vi y prácticamente si llegó ahí conectando daniel dubat con esto con dureza hay que reconocer el trabajo que que ha hecho un trabajo vamos excelente no con agresividad con gana con su oportunidad y tuvo su momento a antonio y joshua que lo caza con una derecha en ese quinto asalto que sale y él confiaba en que podía ganarle confiaba que se lo voy a enganchar lo voy a enganchar y es cierto que lo engancha en el quinto asalto le mete una derecha muy dura queda en el dubat lo tiene bailando pero es ahí cuando se va a la diferencia que hubo entre los dos que cuando cuando joshua se sintió herido no supo no pudo sacar partido de eso pero cuando dubat se sintió herido y recibió esa derecha que se va contra las cuerdas él si se para y contra golpea este golpe que saca aquí que es terrible vamos golpea fíjate derecha derecha por encima y mira contra golpeo perfecto perfecto prácticamente de hecho antes de que le coja ahí en momentos previos fue cuando yo momentos previos a esto es cuando le metió una derecha y luego creo que otra y luego ya pues pues le caza se abalanza sobre él ya está tocado también joshua de todo lo que ha recibido y se la come la derecha se la come una derecha de contra terrible porque prácticamente ya se ciega se sabe que puede y ya con el castigo que tenía ya en esos cinco asaltos acumulado ya vemos a un joshua que era imposible no se podía levantar prácticamente no se podía levantar un caos muy feo adiós planes de hacer el joshua con con el gitano bueno si pierde bueno yo no lo veo tanto no lo veo tan a ver la pelea de joshua con con tyson fury es una pelea que llenaría también todo sí pero aún así que aún la no 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 creo que aún perdiendo no no se llenaría igual pero me refiero que aún perdiendo joshua que puede parecer que ya descartado creo que sigue vivo eso porque si pierde fury ya está hacen esa pelea y saca así entonces aún perdiendo los dos pueden llegar perdiendo los dos y lo van a igualmente de hecho esto cuántos puestos llenaron 98 mil personas no veinte y ocho mil y pico puso turkey al alquí que eso es una burrada eso es eso lo hace el boseo y lo hace joshua porque vende vende joshua y hay que darle enhorabuena a daniel dubois no solamente por la victoria que ha conseguido sino que a daniel dubois se le dio por muerto cuando peleó con joe jois así recuerda que ella pelea que cumplió y joe jois que venía que yo incluso daba favorito a daniel dubois y yo yo y con esa capacidad de de asimilar el castigo le rompió el orbital el orbital que rompió el orbital y él con rodillas no siguió a él porque no de acuerdo a esa pelea hizo bien se le criticó mucho porque no un guerrero tenía que levantarse no un guerrero no él sabía que ese ojo ahí va algo salvo la carrera porque podría haber sido algo más grave todavía exacto lo hizo bien ha recuperado ha ido recuperando y ha conseguido una victoria muy interesante le ganó a argobis también y a usic lo puso en problema también un susto con con alguien recuerdo que le cayó al suelo y luego recuperó quién era hace dos o tres peleas a ver era ya no kevin lerenas le kevin lerenas sí kevin lerenas estuvo a punto de ganar sí le derribó es que claro es peso pesado entonces claro cuando me acuerdo que analizamos la pelea y dijimos a ver joshua es mejor pero es que tú voy si te coge una también es que es peso pesado es lo bonito del boxeo por eso por eso gustan tanto los pesos pesados pelu porque la sombra del caos siempre está pendiente y si te encuentras que son agresivos sabes que la pelea no va a llegar al límite y entonces no se me gusta más en boxeo que en mma sí porque en mma como se empiezan a agarrar y se vayan al suelo ya se hace más tedioso pero en boxeo este tipo de peladores joshua dubois fury usic todos estos me gustan muchísimo sí hay que reconocer que y vende y joshua tiene un boleto ganado ahí que está vendiendo ahora viene daniel dubois apretando fuerte se habla de una pelea y con también posible bueno se habla con martín bacole que martín bacole viene ostras creo que bueno martín bacole es súper duro me encantaría es una buena pelea es una buena pelea ojo ojo con esa pelea y más y más como viene una performance increíble con ese caos terrible con ese manejo del upper con esa continuidad golpeando espectacular lo invisto vamos esa pelea si sería buena pero no sabemos cómo se va a manejar se espera todavía el usi con con traction fury evidentemente a ver que creo que creo que cláusula de revancha me parece en esta pelea sí es cierto lleva razón pero sólo de una parte solamente por joshua por eso frank warren creo que era el que no lo sabía solamente hay cláusula de revancha solamente por parte de joshua y creo que la van a ejecutar creo que sí que la van a ejecutar creo que sí que la van a ejecutar creo que quería sí él él se ve mejor que dubois él se ve mejor si se habla mucho de la de la de la de la arrogancia no de no cuando se habla muchas veces de joshua no se habla hablo yo hablo de desconocimiento evidentemente porque yo no conozco a joshua pero de lo que de los comentarios que la percepción de la percepción de se habla de arrogancia muchas veces que a lo mejor se ha venido muy arriba y bueno fíjate que hay un comentario que está por twitter también que la tiene que ver seguro en el cuarto asalto cuando está en el rincón saca la lengua y le dice esta es un mierda le dijo prácticamente y antes de que lo noqueen pero esto te digo otra cosa esto lo he visto también lo que has dicho pero hay otro que es está en la esquina contraria donde están antes de que le ha dado algún golpe de gol y le coge y saca la lengua y automáticamente se abalanza le da un par de golpes joshua que lo deja tocado y luego la acción dura 15 segundos creo y le saca la lengua burlándose al público o así y luego le noquean a los 10 segundos es que no fatal parece que no sé si ya hablamos ya de confianza que 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 confianza debe tener un pelado evidentemente tiene que tener un pelado tiene que tener confianza y tiene que saber quién tiene que creerse que es el mejor del mundo porque estás peleando con la élite evidentemente yo no sé hasta qué punto a lo mejor esos detalles pueden cambiar las cosas ven el dúo así venía también muy seguro y la verdad que ha hecho una persona una una victoria increíble posiblemente posiblemente apunta todo independientemente de lo que comentaba antes que sería un combate que se escucha porque claro a todo el mundo los emparejamientos de momento con martín bacore porque ahora martín bacore viene subiendo entonces también entonces quieres verlo pero lo más probable es que evidentemente que sí que haga que jering otra vez el wimble otra vez con 100.000 personas otra vez con una revancha porque todo el mundo lo va a querer ver porque queda todavía la sensación pelu de que mira que fue paliza puede ganar cualquiera verdad de que puede ganar todavía anzonilloso y yo es una pelea de de pesados si lo pasa es que claro 34 años anzonilloso la quijada siempre ha sido su punto débil le han le han derribado tres o cuatro veces golpes muy duros la puede acabar la puede acabar incluso la carrera claro pero como dubá también ha caído y sabe que pierde antes del límite lleva por ejemplo un kevil arena y y te pida un asalto o sea que yo tengo ganas de ver esa revancha también si me dan la revancha la veo pero pero sin dudar y si pierde fibra y se hace joshua fluide lo veremos igualmente es que pase lo que pase vamos a ver porque está porque porque está muy está muy bien ahora en la situación y que vengan de derrota la victoria de usic sobre dubá sí claro todavía siendo más pequeñito y siendo chiquitito lo de usic es una locura sí que esto es increíble si la remontara que le pegó a la actividad es increíble una pelea que se le estaba complicando muchísimo yo mitad de mitad de la pelea se estaba poniendo muy feo y de repente es que el tío es buenísimo es que es muy bueno muy bueno y le sacan todos altura peso sacan todo y da igual es una máquina eso la verdad que vamos a que nos depara también que los siguientes lo sacan en breve dirán si se ejecuta él dice que sí que es la de revancha pero vamos a ver si ponen fecha por lo menos primero a recuperarse creo que no llegará ante evidentemente la pelea de furik con con usic y vamos también cómo queda eso y es como que lo que vendrá pueden cambiar cosas pero sí yo que yo creo que será revancha el año que viene ya ahora la revancha dependiendo de lo que pase con furik y usic esperarán a ver a ver qué pasa porque imagínate que gana furik pues harían una trilogía y luego pues claro puede que puede cambiar mucho la situación pero yo creo que la revancha de estas va a pasar porque eso es lo que dices tú da la sensación de que de que puedes acontrar porque no puede ser el resto de la verdad pues bueno interesante pero también quizás también larga los combates se hicieron más tarde más largo llegaron a decisión que fue algo hubo combate de de guerra que hace también con con warrington también otra guerra bueno los tiempos los llevan muy mal pero muy mal el tiempo el timing el ritmo de las lo llevan mal no puede ser que se acabara la penúltima pelea y para llegar al minecraft tardó un montón de tiempo es que no es que si raf como ganó antes de que ganó más temprano que ganó en el segundo lo que es bueno segundo no me encanta me encanta ese peleador pero claro ellos tenían programado que la caminata y todo esto era a las 11 de la noche pues es 11 de la noche aunque haya acabado a las 9 y media o a la hora que es una locura eso es una locura eso no nunca va a pasar en el ma en un ufc en el pfl puede pasar también porque es una locura es cierto que el espectáculo que que había en wimbledon hoy la presentación que hacen la verdad que sí es muy bonito pero sí pues en un concierto también ahí en mitad no voy a ver peleas no voy a meter allí a alguien a cantar o algo así pero yo yo voy a ver peleas yo si quiero ir a un concierto voy a un concierto lo que pasa es que entiendo que el show los tiempos pues igual les cuadra meter algo entre medias para la gente vaya a tomar algo yo lo entiendo pero yo quiero ver peleas no tiene por un concierto pero entiendo la situación la entiendo pero no lo comparto demasiado demasiado tedioso pero en fin si no los combates van a dar 12 asaltos y también y bueno muchos espectáculos en ese aspecto pues perdemos ahí eso es la noticia más importante del fin de semana evidentemente ha sido ese combate el resto de la velada como hemos dicho un poquito más al cabo Hansa Schiraff estupendo también a ver qué lo que promete campeón duro para allá muy bueno y de este fin de semana bueno tampoco hay un par de veladas una el domingo también latera también y la más interesante quizás sea la del viernes que será esta vemos ahí a Micaela Mayer haciendo el campeonato del mundo ahora va a intentarlo ahora o el del peso welter ahora con de otro de otro organismo antes Andy Ryan una pelea que bueno a priori pues interesante la pelea siempre con esa agresividad Micaela Mayer tiene mucha más experiencia también es cierto que ha ido subiendo de peso y bueno no tiene la misma contundencia y la misma fluidez que tenía en el peso anterior pero una pelea que parece interesante a mí me gusta esta pelea me gusta me gusta mucho Sandy Ryan parece una boxeadora muy buena es agresiva fuerte las dos son buenas la verdad sí son muy buenas son muy buenas viene de perder con Natasha Thomas que hizo el título del mundo también Micaela Mayer y Micaela Mayer siempre se ha tenido mucho respeto no es aquella pelea que hizo con Alicia Baumgartner que fue un auténtico peleón que estuvo la pelea ahí 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 pero ahí prácticamente fue una auténtica yo creo que es de las mejoras que me han me han gustado de 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 Micaela Mayer y sobre todo de ella y Sandy Ryan bueno tuvo aquel patinazo con Erika Faria que no se le vio muy bien cogió una revancha y le dio un repaso de pe a pa polémica con la última pelea de la penúltima de jésima jésica más casquil que ya lo comentábamos no bueno esa decisión ahí es nulo pero viene bueno viene de vencer a Terry Harper y viene muy fuerte un sigo récord en profesional dilatado como amateur estuvo peleando aquí también en el boxing en España se la conoce pero interesante y lo que es interesante también que es una una velada de de Top Ram y tiene algún tiene el aliciente de ver al operador de Top Ram a las nuevas estrellas con saliendo como Thunder Saga el Boricua que la verdad que está creciendo este chico ojo porque claro cada vez vas haciendo peleas más interesantes esta no es la anterior fue creo que fue mejor este chico es el que ganó el español no sí correcto Thunder Saga quién era que no va a ser el nombre del español ahora Fortea Fortea Jorge Fortea lo hace muy bien francamente lo hace ese chico es muy bueno muy bueno pero es que Zaya es muy contundente muy bueno me gustó me acuerdo de ver esa pelea y me encantó era un chico que no había visto mucho y me pareció un fenómeno muy muy bien Fortea técnicamente es el aire español se hace unos cambios de guardia pero pero es otro nivel esto pero está subiendo otro nivel esto es otro nivel exacto es como cuando guardado el nano guardado fue también a pelea de Estados Unidos y peleó con Emiliano Vargas también y mira que es bueno también el chico y bien visto pero es que claro ves pelea está cerca de las estrellas y las estrellas lo hacen de otra manera diferente Fortea es el pareja pegadurísimo de hecho es el yo lo recuerdo porque es de Sueca creo es un chico de estaba viendo ahora que digo sé que era de un pueblo de por aquí de Valencia es de Sueca Sueca es un pueblo de aquí de Valencia certita y por eso estuve viendo también la pelea porque era un valenciano y me llamaba la atención y claro es que vi la pelea y digo es que le han puesto un rival para perderse allí demasiado bueno este rival el que tiene bueno pues el mexicano Damián Sosa es un tipo que aguanta bien tiene un rango interesante un 25-2 una pelea que a priori a priori debe ganar Zander Staya no es de estas peleas que digamos uff lo han comprometido no pero son peleas que debe de ganar a lo mejor no lo tiene fácil tampoco depende como se lo ponga Damián Sosa pero a priori Zander Staya debe estar por arriba y luego vemos el resto de deboseadores como Floyd Díaz que también va invisto que va contra Mario Hernández Floyd Díaz con esa dilatada carrera que tiene también amateur siempre interesante verlo Delante Johnson que fue olímpico no recuerdo que fue Delante Johnson si fue el que rompió la hegemonía aquella de los presos welter que era de los cazajos que siempre dominaban en el preso welter y este llegó Delante Johnson y rompió esa hegemonía bien Delante Johnson un buen bolsillo y un tercero va con Jomar Alamo una pelea también interesante a priori debe de ganar también veremos a Víctor Menniqui a Juan Polanco otro invisto también peleador también a Elvis Rodríguez que siempre es interesante también con Kendo Castaneda y sobre todo el que a mí me encanta y que lo veo cada vez más evolución y que sin ser un boxeador que fuese tan destacado a nivel olímpico que tuvo sus derrotas más y menos y tampoco destacó tanto pero ahora en profesional es un auténtico lujo es Bruce Carrington Bruce Carrington ese muchacho que vemos ahí Sushu ese chico de ahí arriba es increíble boxea de lujo este muchacho que vemos aquí arriba vale que está me lo apunto sí apúntalo porque este chico huele no apesta a campeón del mundo ya te lo digo Bruce Carrington es un chico que lo hace francamente bien muy 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 bien contraataca, contragolpea, siempre da el golpe perfecto es alguien que le va a ver siempre un highlight porque hace cosas muy interesantes muy interesantes siempre apetece verlo a Bruce Carrington lo hace vamos hace poco se quedó campeón del título de la Federación Internacional bueno, un título así intermedio y si te das cuenta hice una pelea con con este muchacho que está aquí también en España que es Bernard Torres Bernal Ángelo Torres y es muy bueno Bernard Torres es que lo hemos visto vocear aquí y Bernard Torres francamente bueno francamente bueno ya más ha llevado un récord no sé si iba en vivo creo que iba con una derrota solamente o algo así este muchacho Bernal Torres boxea muy bien pero lo mismo habla de Bruce Carrington le hizo un caos brutal brutal y había una diferencia abismal entre uno y otro técnicamente o sea este chico es para apuntarlo es Bruce Carrington me lo ha apuntado me lo ha apuntado apúntalo porque lo vas a ver y te va a gustar de los que gustan y eso en cuanto a bolseo profesional y en cuanto a bolseo olímpico ha empezado hoy ya el torneo del Internacional Dakal ¿vale? sí, ya ha empezado sí, hoy a las 4 así es que lo veré ahora me tengo que poner la pila porque me lo voy a ver entero y pelean casi todos los chicos del equipo tú hablando con Rafa lo también me lo dijo dice pelean prácticamente el equipo entero todos los chicos es interesante porque hay élite y hay buenos enfrentamientos y enfrentamientos muy interesantes así es que me pondré las pilas porque son sesiones de 4 o 5 horas y eso está por Youtube se puede ver por Youtube el canal de Youtube de la Real Federación Española y se puede ver a través de ahí y una buena imagen también creo que no hay locución en español no sé si pondrá la mejor locución a las finales ¿vale? pero muy interesante pelea interesante siempre es bueno ver el equipo a ver cómo está evolucionando y eso es lo que tenemos para el fin de semana también así es que confiemos en nuestros españoles en MMA y disfrutemos de lo que tenemos también del boxeo que tampoco no hay gran élite tampoco este fin de semana pero sí hay cosas interesantes para hacer un seguimiento de bucles que seguro que van a ser campeones del mundo siempre hay cositas siempre 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 si tenemos españoles y todo la semana pasada tres españoles en MMA y ahora otra vez más Andela más el boxeo me encanta este deporte porque siempre hay algo que ver siempre siempre hay algo y de nivel y bien en el fútbol me aburro más ya ya el fútbol casi lo veo yo era bastante futbolero ahora mismo es que me da igual el fútbol de hecho mira me estaban diciendo sí me estaban diciendo antes por Twitter que ha coincidido el partido de Madrid-Barça el 26 de octubre a las 9 de la noche justo va a coincidir algo con Ilia con Ilia podría ser que coincidiera algo dependiendo de cómo vaya la velada puedo coincidir algo y le he dicho yo lo tengo claro y le he dicho me da igual el fútbol aparte que yo voy a estar allí si no pasa nada me da igual el fútbol es que tampoco y soy del Barça o era del Barça ahora ya me da igual pero cuando me lo ha dicho le digo a mí me da igual a mí pero bueno entiendo que la gente que paga mejor abono y todo eso pues vale pero si lo vas a ver por la tele yo quito el fútbol y pongo Ilia vamos eso va a ser peleón no tengo vamos me tienen que dejar ciego para no ver esa pelea es vamos es que está todo el mundo desando verla entonces imagínate hablaremos hablaremos sobre eso también haremos un buen análisis como siempre tengo ahora Pelú si no hay nada más por ahí que decir suscribiros darle like como siempre compartir boca a boca es lo mejor que podemos hacer y comentar también ok así es que la gente que vaya diciendo lo que quiera por ahí y sugerencias también puede decir lo que quiera con respeto y educación pueden decir lo que quieran ahí estamos para eso Pelú te veo la semana que viene vale nada más gracias a ti como siempre y nos vemos venga chao 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 chao